El Corazón de Pepe Qué detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuerdos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida en mi gorrita del guay En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfil el chabalón y se le extraña Ese pues nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido pelo por los pecados Pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuerdos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida en mi gorrita del guay En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfil el chabalón y se le extraña Ese pues nunca se olvida Delico somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Y con el corrido del ángel W Bye. Y todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien jalados con pagabito, arriba la bandera vieja, con la doble P. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más. Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la champagne, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama detendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama que yo pongo el creepy Para variar en la playa En la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancer No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste A mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mi me encanta Como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odia Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mi me encanta Como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Con la bichota Me gon' call you Bobby And if you call me daddy Me don't love nobody You want me number one thing Sugar, sugar, sugary Me don't even wanna leave You want me one and only You got me sweet, darling Never keep it on the law Till the world down in your Una, una Una, una Una, una Una, una Una, una Una, una, una Una, una Una, una Money on my mind Letty walk up Oh-oh-oh Masum, masum Lame No walk, no pity I don't walk, say it don't take Cause my mama she did it Gracias por ver el video.